Adrián, ¿de dónde son? De acá de Iguazú. La verdad es un lugar único, tres fronteras y poder ver a la selección. Es complicado, el primer partido siempre es complicado, pero es cuestión de romper el hielo. Hoy dentro de todo estuvo complicado, pero creo que Argentina va a mejorar y vamos a seguir adelante. ¿Viniste con todo el merchandising? Con todo, mirá, me pintaron la cara, todo, bueno. ¿Cómo fue esta fiesta aquí en Iguazú, del punto de aliento? Y bueno, hasta que vino el empate de Islandia, bueno. Cuando comenzamos así un tropezón, tenemos una buena alegría al final. Nos pudimos ver en una muy buena calidad de imagen el partido de Argentina. La verdad que nos sorprendieron. También nos preguntábamos si se verían bien las imágenes por el sol, por la ubicación. Y gracias a Dios, de 10, la verdad que no. La imagen que nos trajeron fue espectacular. Hola, ¿cómo estás? Hola María Aurelia, ¿cómo estás? Pero estuviste con todo. Todo, sí. La peluca, con los colores de la peluquina. La peluca, todo, sí. ¿Te pintaron a ver la banderita? ¿Te pintaron la banderita? Sí, también. Es muy bueno para el pueblo, para que estemos todos juntos acá. Estuvo buena transmisión y juntarse todos en Iguazú. Sí, 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 sí. Estuvo muy lindo. Vinimos con la familia, con mi hermano, vinimos un ratito acá a alentar, aprovechamos el solcito y vinimos a compartir acá. ¿Qué tal estuvo este punto de aliento en el anfiteatro Ramón Ayala de Iguazú? La verdad que muy lindo, creo que donde se juntan más de dos argentinos se hace sentir, así que muy lindo, muy lindo. Obvio, como buen argentino, las tres fronteras de América Latina, obviamente. ¿Cómo estuvo esto? Buenísimo, buenísimo. Gracias al gobierno de la provincia, al gobernador, gracias a la TV Pública, al intendente Claudio Filipa, de que la concurrencia de la gente, la movida que se realizó, trabajo previo con la dirección de la juventud, con secretaria de gobierno. Vino mucha gente, ¿no? Vino bastante. Ojalá se repita, para juntar toda la gente, el pueblo más que nada, inolvidable, ver tanta multitud de gente es algo único. ¡Aguanta, argentino, vamos todavía! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!